ninja o gringos aloha mundo bienvenido a nuestro chiribitril y a nuestra pantalla aquí justo a un ladito mío está nuestra pantalla donde les voy a presentar algo muy interesante que acabo de encontrar queridísimos amigos sí donde acabo de encontrar algo que realmente me impresionó mucho y por eso se los quiero compartir es esta esta pieza de arte digital yo en general le llamo a esto un sdva un software de finet video arte en codepen hay muchísimos yo realizo y también procuro aprender de lo que hay en codepen de compañeros como scott r mccann que es el que desarrolló este que estamos viendo aquí en la pantalla para mí esta pieza es es muy inspiradora muy hipnótica me gusta mucho me remite aún a una entidad a un ser biológico si exacto un ser este pudiera yo quedarme hipnotizado por horas viendo esta esta animación que es producida por este código que podemos también nosotros conocer y analizar de hecho es mi hobby favorito analizar los códigos de otros compañeros programadores y bueno para mí es fascinante está esta animación que el software pueda producir cosas como estas y por eso es que se las comparte amigos esto es a lo que yo llamo sdva hasta luego amigos y cuídense mucho adiós